Luna Chico, ¿pero de qué estás haciendo aquí? Pensé que ya te habías ido Sí Así estabas ya Pero no podía irme sin despedirme de la chica de Liberia Aunque creo que no Ahora el chico de Liberia es el chico Vine atrás, Chico Mateo, neta, yo no puedo creer Siempre que te necesito estás ahí para ayudarme ¿Sabes? Yo no quería que te fueras sin antes decirte... ¿Decirme qué? Mateo, no te quiero perder Yo tampoco quiero perderte, Luna Llegaste a mi vida como un huracán Y revolucionaste todo Eres Luna Y brillas como el sol Cuando sigues tu corazón Se ilumina todo ¿Lo ves? Cuando estamos juntos Siento como si nos envolviera en la luz de mil estrellas Te chido muchísimo, Mateo No hay distancia que cambie lo que siento por ti Te voy a extrañar, Chico, Liberia Y yo a ti, Chico, Liberia ¿Qué va a estar? Lo que siento es diferente Si tú estás No me importa lo que tienes para hablar En tus ojos puedo estar Si me miras no necesitas hablar Te amaneceré Me encanta Te amaneceré No? Lo que tienes que hacer No? No? No. No?